¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, será las ganas? ¿Será? Y ahora estoy frente a ti, amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé qué ver Vuelvo a vivir a tu lado El amor que soñé El amor que soñé El amor que soñé Don't leave me this way I won't sleep till you sleep inside You call me, you tell me you're alright Cause I'm worried about you Before you go Was there something I could say to make your heart a bit better If only I don't know you had a stone to wear that So, before you go Was there something I could say to make your heart a bit better You kill me, I don't make it, make you feel so worn So, before you go Next time I'll be a river, I'll be my own savior Standing on my own to fear So I won't let you close enough to hurt me No, I won't rescue you, the justice of me I can't give you what you think you gave me It's time to say goodbye to the turning table To the turning table ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento, nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvias de estrellas que se disparan Di lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir calor brillo en el alma y en la piel Si te dijeran lo que no se ve es quererte sin tener Es decirte buenos días con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después La, 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 la like Do I give and do I give and do I give and sometimes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!